El contratista, le hemos dado ampliaciones, todo, pero igual no llegó pues, no llegó al plazo, no llegó. Él tenía que terminar hoy día domingo y se ha demorado 20 días más. Obviamente hay multa, ¿no? Obviamente hay multa, por esos 20 días va a haber multa, va a haber penalidad. Pero esos 20 días más, como no ha habido ampliación, porque no tiene ampliación simplemente en multa, ¿tuvo que haber supervisión o no? El supervisor tuvo que quedarse también esos 20 días más supervisando los trabajos, pues porque no había terminado. Y esos 20 días, ¿quién se los paga al supervisor? Porque el supervisor también había vencido su plazo ya, y que sí le paga la entidad. Pero hay 20 días más que el supervisor trabaja. ¿Quién se los paga? El reglamento dice que esos 20 días se los paga el contratista. Pero no creas que el contratista se los va a ir a pagar así. Se los paga la entidad bajo la misma modalidad que estamos hablando ahorita de la liquidación. Se los paga la entidad, pero se los carga en la liquidación al contratista. O sea, se los paga, pero con cargo al contratista. Es en el único caso que el contratista le paga al supervisor. En el único caso en el que comía, ¿no? Le paga al supervisor sus honorarios porque la demora de esos 20 días han sido única y exclusivamente culpa de quién? Del contratista, pues. Él se ha demorado. O sea, que encima que lo penalizas, todavía tienes que pagarle a tu supervisor. Claro. Doble, ¿ah? Y el supervisor, ¿cuánto le pagamos? Esa es buena pregunta, ¿no? Oye, ya pues, este... Ya bueno, yo le tengo que pagar al supervisor, pero... ¿Supervisor, cuánto le pagamos? ¿30 soles diarios, bueno? No. Se le paga lo que viene cobrando el supervisor. Claro, el supervisor tampoco vayas a ser abusivo tú, ¿no? A esos 20 días yo cobro, pues, 3.000 soles diarios. Bueno, 20 por 3 son 60.000 soles, pues, tienes que pagarme por esos 20 días, ¿no? No. Se le pagará lo que viene cobrando en su contrato normal. Lo único que ya no lo va a pagar es la entidad, sino lo va a pagar el contratista. Pero con cargo en la liquidación. Siempre eso lo paga la entidad. Si no, ¿qué es la entidad? Entonces, en la liquidación, te das cuenta todas las cositas que hay que tener en cuenta cuando hagamos la liquidación. Oye, el pago del supervisor, pásalo, le va a ir en la liquidación. Como debe, como negativo, ¿no? Y esas cosas tienen que todo... En la liquidación, ahí ya, como dicen, aclaramos todas las cuentas, ¿no? Y ahí tenemos que reflejar, finalmente, ¿me debes o te debo, no? Como hay dos tipos de sistema de contratación, bueno, tres tipos, pero los más usados son dos. Suma alzada y precios unitarios, ¿no? Entonces, en esos tipos de sistema de contratación, igual a liquidación, se tiene que hacer bajo los mismos sistemas. Cuando es a precios unitarios, se hace con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertada. Ahora, recuerden que en las valorizaciones que nosotros habíamos visto, decíamos que hay valorización a suma alzada y valorización para precios unitarios. Para precios unitarios, la valorización era con los gastos generales y utilidad y precios de la oferta, ¿se acuerdan? Y en suma alzada era gastos generales, utilidad y precios del expediente técnico. Para la liquidación es exactamente lo mismo. Se utiliza todo lo del expediente técnico, si es suma alzada o de la oferta, si es precios unitarios. Y si es suma alzada, se multiplica por el factor de relación. Así es. Toda controversia, todo reclamo, así sea de la liquidación, se resuelve bajo conciliación o arbitraje. Hay un tema ahí también que el reglamento indica. Por ejemplo, ¿cuántos son los días que tiene el contratista o la entidad para someter a un arbitraje determinada controversia? Pongamos la recepción. O cualquier controversia. Vamos a decir, pues es una ampliación de plazo denegada. El contratista la somete a arbitraje. ¿Cuántos días tiene para someter a arbitraje alguna pretensión? Según el reglamento. ¿Cuántos días? 15 días. O sea, una vez emitida una resolución, por ejemplo, de una ampliación de plazo denegada, el contratista tiene 15 días, dice el reglamento para solicitar conciliación o arbitraje. Conciliación o arbitraje. Entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Si tú eres contratista y vas a llevar algo... ¿Por qué dice conciliación o arbitraje? Porque supuestamente la conciliación es algo que hacemos previo a un arbitraje. A lo mejor dicho, para no llegar a un arbitraje, conciliamos, nos citamos, vamos a un centro de conciliación, el conciliador nos junta y nos dice, ¿sabes qué? Evalúen bien, pónganse de acuerdo, ¿para qué van a irse a un arbitraje? Solucionen, hagamos un acta y concilien. Entonces, ahí la entidad era, bueno, sí, pues ya yo creo que, entonces ya listo, conciliamos y no van al arbitraje. Llegan ahí y concilian. En un centro de conciliación hay un conciliador, sale un acta y eso es totalmente legal y válido para no ir a un arbitraje. Está contemplado. Entonces, hay situaciones que se solucionan así, pero hay situaciones que igual van al centro de conciliación y no se miran. Es como cuando el divorcio, ¿no? Antes del divorcio también dice que el juez los cita, los pone a la pareja, o piensa en lo bonito, no sé cuánto, y ni se hablan. Entonces, hay situaciones que no se solucionan con conciliación y se van al arbitraje. ¿A dónde quería llegar? Que como el reglamento dice que son 15 días, tengamos cuidado, porque ha pasado, ha pasado, las entidades, pues, ¿no? Pues aquí vemos de todo, para residente, supervisor, de entidad, de todo. Yo entidad, tengo una controversia. Entonces, como yo soy entidad, yo soy el gerente, el funcionario, qué sé yo, y sé que el contratista me va a llevar, hay una controversia ahí que nos estamos peleando, ¿no es cierto? Que él dice que sí, yo digo que no. El contratista ya me ha enviado un documento y me ha dicho que si no, acato lo que él dice, lo va a elevar a un arbitraje, lo va a llevar a un arbitraje, o a una conciliación. Ya estoy avisado yo. Sé que tiene 15 días. Inclusive sé que ya va en el tercer día. Le quedan 12. Pum, ingresa mañana un documento, el contratista, invitándome, invitándome a una conciliación. O sea, me está dando la última, ¿no? La última oportunidad te doy. Conciliemos. Si no, ya me voy al pleito, a la arbitraje. Entonces, me invita a una conciliación. Mañana ingresa un documento y me invita. Yo como soy una persona que conozco y he ido al diplomado, entonces digo, muy bien, vamos a tener aquí este documento primero dos días. Al tercer día, le contesta al contratista y le dice, ¿sabes qué? Vamos, pues, a una conciliación. Y te cito para tal día, le hace correr cuatro días más o cinco días más, te cito para la otra semana, tal día, tal fecha, tal hora, en tal centro de conciliación, y vayamos a esa conciliación. Perfecto. El contratista fue feliz y dice, la entidad quiere conciliar. Parece que se soluciona mi problema. La entidad me está ya aceptando ir a una conciliación. Llega el día de la siguiente semana y le envías otra carta al contratista y diciéndole, posterguemos la conciliación para el lunes porque no voy a poder, porque tengo mi agenda recargada y por lo tanto, cuatro días más. Lunes. Bueno, Pata está ocupado, dice, pero el lunes dice que ya conciliamos. Llega el lunes y se van al centro de conciliación y justo el lunes ya están en el quinceavo día. ¿No? Están en el quinceavo día. Llegan al centro de conciliación, el conciliador le dice, a ver, ¿cuál es el tema? Mira, el tema es este, yo quiero conciliar, dice el contratista, el señor no quería, pero parece que ahora ya quiero. Nada que ya quiero. No quiero. Pero si tú me estás citando, sí pues, pero ya no quiero, me he desanimado. No hay conciliación, señor. No hay conciliación. No hay acta de conciliación, no concilian. Entonces el contratista, ah, no quieres conciliación, entonces me voy a la arbitraje. Ah, andate a la arbitraje. Entonces, mañana mismo te presento. Mañana estás en el día dieciséis. La entidad te va a responder y te va a decir, piña, señor, usted está fuera de plazo, el arbitraje no puede ir, porque ya está fuera de plazo. Tomás tenía quince días usted para ir a un arbitraje o conciliación. Usted los ha usado esos quince días para ir a una conciliación. Piña, no hubo conciliación. Arbitraje ya no puede ir. ¿Por qué? Porque ya se pasó el plazo. Entonces, la situación queda como está. No hay más. Ni siquiera, o sea, perdiste encima la oportunidad de ir a un arbitraje que siquiera de repente por ahí el árbitro hubiera salido a tu favor. Tener cuidado porque esos quince días pueden ser así, este, tener doble, como dice, doble filo, ¿no? Porque puede ser por un lado te conviene conciliar pero por otro lado pierdes tiempo y ya no puedes ir a un arbitraje. Entonces, era un comentario que le decía, así en cuanto a conciliación. el contratista entregará a la entidad los planos post-construcción y la minuta declaratoria de fábrica o la memoria escritiva valorizada como condición de pago del monto y liquidación a favor del contratista. Habíamos dicho que estos documentos inclusive los presenta antes para la para la recepción al comité, ¿no? pero el hecho que los presente al comité para que el comité se empape y tenga todas las armas ahí para ir a recepcionar la obra no significa que ya no vayan acá. O sea, van en la liquidación. Estos documentos son parte de la liquidación. Sobre todo los metrados post-construcción. Esos tienen que ir a la liquidación la minuta declaratoria de fábrica o memoria escritiva valorizada va en la liquidación. Va en la liquidación. Realmente es una memoria escritiva valorizada. ¿Qué significa memoria escritiva valorizada? Describimos todo lo que se ejecutaba en la obra y le damos un valor. Se han ejecutado tres aulas de tanto por tanto cuyo valor es 100.000 soles. Se ha ejecutado una biblioteca de tanto por tanto su valor es tanto. O sea, valorizamos todos los 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 ambientes, ¿no? Procedimiento para elaborar la liquidación de oro. No, procedimiento. Antes de de avanzar con el procedimiento este conversemos sobre el trabajo que vamos a hacer entonces o que van a presentar ustedes y que y que la otra semana también vamos a la otra clase vamos a hacer a manera de evaluación. Yo les voy a enviar durante esta semana a la consultora un archivo o unos archivos para que ustedes elaboren una valorización o dos valorizaciones dependiendo de 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 cuántos meses sean probablemente puedan ser dos o sea, les voy a enviar los metrados para que ustedes se den las dos valorizaciones les voy a enviar las fechas ¿no? para que de los meses para que ustedes bajen sus índices y elaboren esas dos valorizaciones con las condiciones que ya les voy a dar es decir si hay adelantos o no hay adelantos qué sé yo elaboran hacen sus valorizaciones y luego les voy a enviar otro archivo donde esté una liquidación un ejemplo de una liquidación un modelo de una liquidación como una hoja de cálculo ¿no? entonces ustedes tomarán esa hoja de cálculo para poder como ejemplo como modelo para poder hacer la liquidación de esa de esa obra que les voy a enviar lógicamente yo les enviaré ahí pues un tenor de condiciones ¿no? hubieron adelantos no hubieron adelantos hubo fin cumplimiento hubo retención no hubo retención los índices de tal mes el mes de expediente técnico fue de tal mes hubo multa no hubo multa les voy a poner las condiciones para que ustedes pues este tengan que chambear pues no porque si no sería el trabajo más sencillo del mundo porque lógico si una obra no ha tenido adelantos si una obra este no ha tenido multa no ha tenido ampliación no ha tenido adicional no ha tenido nada pues su liquidación es tenías que pagarme 100 y te pago 100 o más el reajuste o sea lo más sencillo del mundo pues no no había nada más aburrida esa obra ¿no? pero pero la verdad de las cosas es que las obras no son así pues toda obra es una historia diferente toda obra es una historia diferente no hay obra igual a la otra no 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 la hay o sea todas tienen su particularidad su historia su fin su todo o sea y es una experiencia para cada uno de nosotros una experiencia nueva siempre hacer una obra toda obra tiene problemas eso grábense y quédense toda obra ¿qué obra no tendrá problemas? ¿qué obra no? no sé de repente cuando construyas tu casa pero una obra pública tiene problemas entonces todo es una historia diferente y la liquidación es el cierre es el es sepultar esa historia ¿no? ya la liquidación es presentarla aprobarla una vez aprobada se cerró esa historia ¿no? ya no la puedes volver a abrir nunca más ya no solamente como te digo que haya situaciones de garantía que el contratista tiene que reparar alguna situación pero por garantía no por cuestión contractual nadie puede venir una vez aprobada una liquidación a decir oye ¿sabes qué? el cuaderno está mal llenado hay que llenarlo bien ya no lo puedes tocar el cuaderno o esta valorización estuvo mal pagada me di cuenta ahorita hay que que devuelva ya no ya oye ya está liquidada está liquidada entonces por eso es que hay que revisarla bien también ¿no? y comenzamos definiendo lo metrado definiendo los metrados sobre todo los metrados los metrados este pos los metrados ejecutados ¿no? se hace pues los metrados en precios unitarios los metrados según el plano de replanteo y en suma alzada los metrados contratados ¿no? contratados esos metrados al igual que en las valorizaciones lo multiplicamos lo multiplicamos por sus precios unitarios ¿no? ya dijimos que si es precios unitarios perdón si es a la obra es a precios unitarios esos precios son de la oferta y si es a suma alzada esos precios son del valor referencial ¿no? recalculamos las valorizaciones cuando hacemos liquidación recalculamos valorizaciones por eso es que en la liquidación nos van a saltar si han habido fallas o errores en las valorizaciones ahí van a saltar ¿no? porque ahí tenemos que cuadrar ya todo bien ¿no? recalculamos valorizaciones si tenemos los metrados finales tenemos los precios y tenemos los índices entonces vamos a recalcular una una valorización tenemos que verificar los índices los índices unificados reales ¿no? reales claro conversábamos la vez pasada y decíamos pero si pero si no no hemos hecho reajustes durante el mes ¿se acuerdan? que decíamos hay valorizaciones que no se hacen reajustes yo les decía el reglamento indica que todas las valorizaciones van con reajustes todas ¿no? pero si no se han hecho ahora es cuando ¿no? ahora es cuando hay que hacerlo y si las has hecho o sea si has hecho los reajustes ahora tienes que hacer el reajuste de reajuste ¿no? porque vas a trabajar con los índices ya este del mes real ¿no? y calculamos nuestro K nuestro coeficiente de reajuste real real y actual comparamos comparamos la valorización ejecutada o sea la pagada versus la valorización programada o la nueva o la nueva valorización recalculada que tú acabas de hacer ¿no? se comparan se comparan los reintegros se comparan los reajustes se comparan los montos se compara todo se compara y ahí van saliendo pues los los positivos y los negativos ¿no? es 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 este necesario que en cada liquidación que hagamos cotejemos o sea es obligatorio tenemos que cotejar los pagos efectuados con la entidad ¿con qué área de la entidad? ¿cuál es el área que paga? ¿cuál? ¿el área que paga ¿cuál es parques y jardines? uuuh estamos mal amigos ¿cuál es el área de la entidad que es la que paga? no logística tesorería pues no tesorería es el área de los pagos finalmente después de que la valorización da la vuelta al mundo llega tesorería y en tesorería ya te te pagan entonces en tesorería quedan registrados los comprobantes de pago o los depósitos o los cheques lo que haya sido que te hayan pagado en tesorería están registrados los comprobantes de pago y no hay nada más saludable porque tú puedes tener tu estado de cuenta del banco tú como empresa y dices aquí está mi estado de cuenta del BCP y ahí está la fecha tal me pagó la entidad 100 mil soles ahí está ¿no? pero tú no sabes pues que de repente ahí le han cargado el ITF no le han cargado el ITF te han hecho un descuento de una comisión que es el banco tu banco ¿no? entonces no te fíes de eso ¿de qué te vas a fiar? del comprobante de pago que te ha hecho la entidad entonces tienes que ir a la entidad y tienes que buscar en tesorería los comprobantes de todos tus pagos todos los pagos 10, 20, 15 todos los pagos que hayan hecho mis comprobantes de pago una fotocopia y la entidad los tiene que proporcionar no te puede negar ¿no? son tus comprobantes ¿no? y con eso trabajas el primer pago fue de tanto segundo entonces por eso dice verificar con el estado económico de la entidad eso está en tesorería o en contabilidad ¿no? pero está en la entidad recalcular las deducciones ¿se acuerdan que habían deducciones de adelantos que no correspondían y dijimos que esas deducciones eran positivas o negativas? siempre o se hacen positivas a veces siempre las deducciones siempre serán negativas nunca serán positivas los reajustes ¿pueden ser positivos a veces o no? los reajustes pueden ser positivos ¿y los reajustes podrán ser negativos? también eso depende de los índices si suben o o mejor dicho si el coeficiente reajuste el K es mayor o menor que 1 pero las deducciones no las deducciones a ver porque dijimos que los reajustes como era negativo y si el reajuste salía negativo menos por menos daba más y se sumaba en el caso de las deducciones si como es menos y la deducción sale negativa menos por menos da más se suma no en el caso de las deducciones siempre se restan sean positivas sean negativas o sea la deducción es un descuento ¿no? y se recalculan pues se recalculan en caso del adelanto directo dice con los verdaderos K y con los verdaderos K sub A cuando hay adelantos directos los verdaderos pues los verdaderos significa con los índices verdaderos ¿no? se recalculan los mayores gastos generales no hemos hecho ejemplo de mayores gastos generales porque no corresponde al módulo que nosotros estamos desarrollando ¿no? me imagino que en otros módulos que ustedes van a llevar en el diplomado verán mayores gastos generales verán con más detalle ampliaciones de plazo que se yo ¿no? pero pero los mayores gastos generales se calculan ¿no es cierto? dividiendo el gasto general entre el gasto entre el número de días y se calcula el gasto general diario y ese gasto general diario se multiplica por el número de días de la ampliación de plazo y se multiplica por los índices mejor dicho se reajustan se reajustan entonces esto es para pagarlos en la liquidación nuevamente tenemos que multiplicarlos por sus índices ya reales como se darán cuenta todo gira en torno de los índices unificados para mayores gastos generales para reajustes para deducciones para los pagos entonces la liquidación es eso ¿no? hacer ese cálculo deben realizarse a la fecha que se realizó la causal de la ampliación de plazo cuando hablamos de mayores gastos generales la causal de la ampliación de plazo en esa fecha intereses todo lo que hay en una obra miren pues te decía pero si en una obra no hay nada eso es aburrida pues no intereses podrán haber habido intereses en una obra claro ¿cuándo hay intereses? hay demora en el pago ¿en el pago de qué? cuando hay demora en el pago de una valorización intereses les pregunto ahora que estamos viendo ampliación de plazo este ¿la demora en el pago de una valorización es causal de ampliación de plazo? ahora que estamos viendo las causales había una causal que decía que por causas atribuibles a la entidad dijimos que eran las consultas dijimos que era la demora en los adicionales la pregunta es el no pago o mejor dicho la demora en el pago de la valorización también será una causal para ampliación de plazo o sea el contratista la gente le paró porque no les paga y él no les paga porque a él no le pagan la entidad pues no no le paga la valorización le demora ya van dos meses y no le pagan entonces él ya no tiene dinero no les puede pagar a la gente la gente ha parado la obra la obra se paralizó ¿será causal de ampliación de plazo? ¿eso? ¿eso? ¿será causal? mejor dicho la podemos enmarcar en la causal B que dice demoras o paralizaciones por causas atribuibles a la entidad porque no te olvides que cuando haces tu informe de opinión a la entidad favorable o desfavorable de una ampliación de plazo tienes que nombrar la causal esta causal del huaico se enmarca dentro de la causal A, B o C del reglamento tienes que enmarcarlo así ¿la podremos enmarcar esta? del no pago de la valorización de la demora no ¿por qué no? no, pero si la gente paraliza pues o sea no, no, no no trabajas o sea de hecho que está recontrafectando la ruta porque no hay chamba o sea no, no estás trabajando o sea te está te está definitivamente afectando pero vamos a la causal en sí ¿no? en realidad no no deberías no es causal no es causal de ampliación de plazo del no pago de una valorización la demora en el pago eso que quede claro porque los contratistas piden piden ampliaciones por eso no se cansan de pedir son incansables ellos piden y dicen no pues es que la entidad no me paga ya llevan 40 días que no me pagan la valorización entonces ampliación de plazo el nuevo reglamento ha contemplado dijimos la vez pasada que el no pago de una valorización durante dos meses consecutivos si genera no lo Gracias.